Los alogamientos de la Asociación de Judismo Rural de Cantabria estamos comprometidos a mantener una política medioambiental que garantice la adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030. Recomendando a nuestros clientes actividades respetuosas con el medioambiente que contribuyan a garantizar su enriquecimiento físico y mental. Realizando un uso eficiente de nuestros recursos hídricos. Aumentando el uso de energías renovables. Creando y protegiendo nuestro patrimonio cultural y natural como son nuestras propias casas y sus cuidados de la vida. Reduciendo y reciclando los desechos. Y agotando políticas de compra que prioricen los productos de proximidad kilómetro cero. Confía en nuestro logotipo. Y recuerda que conservar el medio rural de Cantabria forma parte de nuestro trabajo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la acudir a esta presentación. Hoy venimos a presentar algo que consideramos muy importante y es el inicio de una nueva etapa, una nueva relación entre la Consejería de Desarrollo Rural y a través de la Oficina de Calidad Inventaria y de todo lo que tiene que ver con los productos gastronómicos o la Asociación de Turismo Rural. A cual le doy no solo la bienvenida, sino también las gracias a su presidente Jesús Blanco. Muchísimas gracias por su disponibilidad, su disposición, tu amabilidad. Y además tu visión del futuro con los alojamientos rurales. Hoy venimos a anunciar y a poner en común con todos ustedes una iniciativa que llevamos tiempo pensando en ella y que queremos potenciar. Y es el compartir con todos los huéspedes de Cantabria, con todos los visitantes de Cantabria, y con los productos extraordinarios, productos gastronómicos que tenemos aquí. Todos ustedes saben que vivimos en un lugar extraordinario, extraordinario de belleza, de los valles, pero no solamente de ellos, sino también de los sistemas de producción, de la naturaleza y de la producción natural de los productos. Los valles, los pastos que tenemos, imprimen a los alimentos, pues son unas particularidades nutricionales extraordinarias. Productos naturales, ricos, que además, pues imprimen una serie de cualidades que son saludables, que son sanos para la salud. Así que queremos poner en marcha hoy lo que es la parte más importante de un alojamiento que es el desayuno. El desayuno montañés. El desayuno montañés porque nos identifica a Cantabria y nos diferencia de otros lugares del norte de España. El desayuno montañés, pues, trata de ser la unión, la conexión de la gastronomía con los alojamientos. De poner en valor la producción de las familias que viven en el campo de Cantabria. Y hemos puesto en marcha después de una serie de reuniones y una serie de iniciativas. Hemos ido cumpliendo, pues, una iniciativa que pensamos que puede ser muy interesante, no solamente para los alojamientos, sino también para los propios productores y, desde luego, para los consumidores. Así que hoy iniciamos, a partir de ahora, y sobre todo lo hemos querido hacer en esta época para aprovechar la temporada estival que viene, el inicio, a futuro, del desayuno, el poner en valor en los alojamientos diferentes tipos de productos, eso es decir, el arco alojamiento, en un paquete comercial que, o una marca, hemos querido diferenciarlo, y es lo que hemos llamado desayuno montañés. Por el cual, todos los alojamientos rurales que quieran adherirse a esta campaña utilizarán en su desayuno diferentes tipos de productos hechos en Cantabria. Sin necesidad de tener unas restricciones y unos requisitos establecidos, sino simplemente productos hechos que sean productos, pues, de la tierra y que formen parte, pues, del desayuno. Ese desayuno, que tanto nos identificó en un pasado, pues, productos, pues, de la leche y de milagros lácteos, los productos tan actuales y que se hacen de una manera artesanal en Cantabria, yogures, etc., toda la repostería, todos los productos ecológicos, el pan, la fruta, etc. No vamos a limitar ni a limitar qué tipo de productos se deben utilizar, porque eso, pues, lo decidirá cada alojamiento. Lo que vamos a hacer a través de la OECA es facilitar periódicamente y actualizar una base de datos de los productores que quieran acogerse, pues, a esta iniciativa. Y para ello, podrán utilizar, podrán registrarse a través de la Oficina de Calidad Alimentaria, a través de la web de la OECA. Hemos habilitado una pantalla, una pestaña, donde podrán rellenar una ficha, una autorización para facilitar esos datos y periódicamente se facilitará a través de la asociación. Nosotros facilitaremos una documentación a la Asociación de Turismo Rural para que la asociación distribuya a su criterio entre los alojamientos que quieran adquirirse a esto. No es necesario que estos productos estén acogidos a las diferentes figuras de calidad que engloba la marca de calidad Sabea Lorte. ¿Por qué razón? Porque, precisamente, la marca Sabea Lorte diferencia con estas figuras de calidad. Pero hay otros muchos productos que o están en proceso de o no se quieren, por la razón que sea, pues acoger. Pero no importa, porque nosotros queremos potenciar a todos, a todos los productores que viven y residen en Cantabria y que producen alimentos naturales. Decirles que el 90% aproximadamente de las industrias agroalimentarias de Cantabria son industrias artesanales, son industrias familiares. Eso significa que son productos que tienen algo más que una producción económica, un sector económico en sí. Es un sector que refleja y que mantiene la escultura, la tradición de los productos hechos a mano que hay en Cantabria. Y eso es lo que queremos poner en valor. Queremos poner en valor la riqueza, no solamente de la naturaleza que tenemos aquí, sino también del proceso por el cual se hacen esos productos naturales. Y sobre todo, con esto lo que queremos poner en valor es a las personas, a las familias, a los artesanos, a los autónomos que trabajan en el medio rural y que realmente son los protagonistas de dar la calidad a esos productos que transforman y que hacen. Desde una mermaleada de arándanos hasta una mantequilla hecha de vaca pasierra, hasta una tabla de quesos, hasta las frutas ecológicas pasando por toda la repostería natural, la leche, los derivados, el café, el chocolate, es decir, hay una enorme variedad de productos que tenemos en Cantabria con una riqueza extraordinaria que pueden formar parte de un desayuno y que lo que queremos es que los huéspedes que vengan a Cantabria puedan disfrutar y queremos compartir con ellos. Hoy se inicia un camino que es la difusión, la promoción. Algunos alojamientos ya lo hacen, pero queremos darle un formato más institucional y divulgarlo. Porque el hecho de divulgarlo va a hacer que los propios consumidores, los propios huéspedes, los propios visitantes de Cantabria sean los que demanden este desayuno. El difundir la calidad le da un valor añadido al alojamiento. Y son estos alojamientos los que les interesa poner este desayuno para dar una mayor categoría sin cambio a la profesionalidad y a la calidad y calidez de los alojamientos rurales. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar a lo largo del tiempo después de este periodo estival que es, como ustedes imaginan, con mucho el periodo de masa de huéspedes que decidimos, continuaremos a lo largo del otoño con una serie de actividades de formación de los alojamientos. Cursos de baristas, tablas de quesos, cómo se hacen los jugados de manera artesanal. Es decir, un seguimiento de formación continua y de promoción en las redes sociales y en los medios de comunicación para que fomentar esa escapada que me comentaba el presidente de la asociación y que ahora enviará tan interesantes para el lugar donde vivimos. El año que viene estamos planeando y le daremos forma en dar unos premios a los alojamientos que se acojan a esta iniciativa y que de alguna manera iremos haciendo un seguimiento para visibilizar la enorme calidad que tenemos de algunos alojamientos rurales y sobre todo de esta fusión que significa los alojamientos de enorme calidad con un desayuno que muestre y visibilice nuestra tierra, nuestros productores y la calidad extraordinaria como les digo. A partir de ahora yo creo que los consumidores pueden estar enhorabuena porque van a poder saborear el paraíso donde vivimos y que vivimos en un lugar privilegiado. Así que solamente me cabe agradecerles su visita y que puedan difundir esa iniciativa, agradecer a la asociación de turismo rural por dar este paso y por creer en esta iniciativa y por ayudar al sector primario a través de este desayuno voluntario. Voy a acceder la palabra a mi amigo Jesús Blanco, presidente de la asociación de turismo rural. Gracias Jesús. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo no nos íbamos a asumir a esta iniciativa? Esa es una iniciativa que pasaba por ahí cuando nosotros no estamos ahí en el momento. Precisamente el año el año pasado ya la asociación dentro de su proyecto de sostenibilidad también empezamos a promocionar precisamente los desayunos en nuestros jardines. Un lugar maravilloso donde desayunar por la mañana. ¿Cuál es la por qué? Pues porque tenemos todas estas campañas nos viven muy bien. Nosotros empezamos la nuestra pero ahora la de la consejería no tiene nada que ver en potencia con la nuestra. Bueno, poner en valor y poner en el mercado y visualizar en ese mercado tan liado de oferta pues lo nuestro, los atributos más nuestros como puede ser el desayuno, el jardín, los entornos, la cultura popular, etc. y buscar esa diferenciación en ese maremándum de oferta que uno ve cuando quiere ir. Por lo tanto, consejero, muchísimas gracias. Nos hemos vuelto a encontrar después de 20 años, ¿te recuerdas? y ha sido todo un placer porque precisamente porque coincide con nuestra necesidad porque nosotros en nuestros alojamientos lo que vamos a es a un poco vamos a ser un punto de encuentro creo yo entre los productores, entre los productos naturales, auténticos y intervisitados. Nosotros somos sostenibles porque precisamente igual que los productores estamos respetando esa cultura, esa cultura tradicional y popular. Qué mejor que un alojamiento rural para mostrar esos productos. Bueno, yo creo que es algo que nos anima mucho como asociación que estamos muy contentos que nos ayuda a seguir con fuerza que este verano supongo que tenga sus resultados y lo importante será después también del verano como bien decías porque esa iniciativa va a ayudar a que esa experiencia que busca el cliente del turismo rural en esa escapada de dos o tres días que hace a lo largo del año el turismo rural al menos hace dos hay estadísticas en ello pues que estos productos este desayuno esta forma va precisamente a ayudar a que esa experiencia se lleve a cabo a reservar a venir a cantar en realidad a conocer lo auténtico que es lo más importante que tiene cantar que quiero yo por lo tanto yo creo que vamos a por ello vamos a por todas como decías cualquier alojamiento de la asociación puede participar en el proyecto de momento ya al segundo día de anunciarlo yo creo que hay como 30 que ya están ahí esperando a empezar también es verdad que todos y muchos de nosotros ya ofrecemos productos de Cantabria pero bueno con esta iniciativa vamos a ofrecer lo más vamos a ofrecer lo mejor y también vamos a ofrecer algo de opción al visitante de continuar con la experiencia ¿no? pues si se lleva un producto compra un producto lo va a disfrutar luego en casa o lo va a compartir con sus amistades o con su grupo en su destino también estamos ayudando a la economía local que es muy importante y yo creo que entre todos pues a ese desarrollo de esas zonas despobladas y de este mundo rural pero que en realidad es yo creo que lo más importante que tiene ahora Cantabria y sobre todo a nosotros nos ayuda como decía al principio a potenciar nuestra oferta dentro del mercado por lo tanto mil gracias y para lo que quieras muchas gracias Jesús bueno solamente insistir en dos cosas importantes lo primero para que quede claro cualquier productor de Cantabria que quiera unirse a esta iniciativa y formar parte de ese listado que se ponga en contacto con la OECA a través de la página de la OECA podrá rellenar una ficha que nosotros facilitaremos a la asociación por otro lugar por otra parte decir que continuaremos con una promoción fuera de Cantabria ayer mismo grababa un programa de radio que nos habrá después de esta rueda de prensa en el País Vasco y no os imagináis con qué interés me llamaron y precisamente porque bueno pues el País Vasco se escapan mucho de Cantabria y son un futuro cliente muy interesante y lo explicaban pero habrá apariciones en televisión y en otras radios a lo largo del otoño para fomentar esas escapadas y por otro lado ya estamos trabajando aunque este es el inicio los alojamientos se conviertan en puntos de venda eso no deja de ser una estrategia realmente una parte tiene de promoción de los alimentos de promocionar nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestra comunidad autónoma pero no deja de ser también una iniciativa económica tan importante tanto para los alojamientos como para los productores nuestra intención es que multipliquemos por los empezamos por 30 pero llegaremos a los 200 puntos de venda de productos agroalimentarios en Cantabria para que sean estos 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 propietarios los que punten el relato emocional que hay detrás de los quesos de la leche de la mantequilla no es lo mismo comprar una mantequilla cuando sabes quien la produce o como se produce de que vaca viene o las condiciones que se hace de esa mermerada de arándalo o los sobaos como surgieron de los sobaos o de la leche que viene de esta en esta ladería o el sistema de producción etc. es muy importante el relato el como se cuentan las cosas y al final después de toda una industria agroalimentaria la persona que te pone el café o la persona que te vende en un restaurante una tabla de quesos se convierte en el más importante comercial de toda la carrera y lo que pretendemos es a partir de ahora formar a esos propietarios de los alojamientos para que conozcan ese relato emocional y esas historias que hay detrás de los productos que conozcan a las personas a las familias al sistema de producción el porqué que esta leche tiene más ácido omega 3 o porqué esta merderada o cómo se hace ese pan tan rico que acaba de desanimar eso para nosotros es muy importante y no deja de ser una acción de promoción y una acción económica de desanimar